Hola, ¿qué tal, queridos amigos mexicanos por España y por el mundo? Yo soy Suseli Díaz, la teacher, y estas son Memorias de México. Hoy nos vamos de viaje a un sitio en el que todo sea dispuesto para experimentar el sentimiento más grande y poderoso del mundo. La aventura que emprenderemos en esta ocasión es apta solo para quienes no temen exponer sus emociones. Para los valientes que se atreven y entregan todo por sentir con cada una de sus fibras. ¿Estás enamorado o enamorada? Este es el lugar perfecto. ¿Deseas reavivar el fuego en tu relación? Este es el sitio ideal. ¿Es el momento de superar el pasado y deseas abrir tu corazón a alguien más? ¡Excelente! Aquí se conjugan los elementos necesarios para que, con un beso, de balcón a balcón, comience quizá la mejor historia romántica de tu vida. Ven, vamos juntos a Guanajuato. Esta experiencia la viviremos tarde-noche. Claro, el mejor momento para el romance. Los antiguos y angostos callejones empedrados son el escenario perfecto para andar a paso lento tomados de la mano. Las luces se encienden con un tono ámbar iluminando entre la neblina ligera. Misteriosos rincones invitan a detenerse de vez en cuando para mirarse a los ojos, sonreír en complicidad y sentir cómo se va acelerando el pulso, porque la electricidad que se genera de ida y vuelta hace que nada más te importe. El mundo desaparece y solo existe un tú y yo. Mira, es el callejón del beso. Dicen que quienes unen sus labios en este lugar, su amor sellarán por siempre. ¿Te das cuenta del poder que tiene esta ciudad? Escucha, panderos, mandolinas y guitarras alegran las calles de Guanajuato. Son las estudiantinas que vienen cantando. Sus largas capas decoradas con listones de colores se distinguen como una vestimenta simbólica en las callejoneadas. Unámonos a la fiesta y vayamos con ellos por las calles, plazuelas, escalinatas y callejones. Ahora ven, ¿te gustaría una copa de vino? Este estado posee una arraigada tradición vinícola gracias a su clima, tipo de suelo y variedad de uva. De hecho, podemos participar de las vendimias, actividad con la que se agradece a la tierra por su bondad. Ya sea en el Museo del Vino o en los viñedos, veremos a mujeres descalzas dentro de enormes contenedores de madera, danzando sobre las uvas para obtener su jugo. Música, cata de vinos y comida hacen de esta una experiencia única. ¿Se te ha abierto el apetito? Entonces vayamos a uno de esos pequeños lugares con velas tintineantes en las mesas que ofrecen un ambiente íntimo para continuar alimentando las emociones y provocar instantes únicos. Imágenes imborrables, momentos que marcarán nuestra memoria sensorial, con las texturas, sabores y aromas de la gastronomía guanajuatense. Enchiladas mineras, fiambre, que es una mezcla de pollo, lengua y patitas de puerco, con manzana, naranja, lima, plátano, guayaba, aguacate y salsa. Este es mi platillo favorito. Pero también puedes pedir empanadas, tortas guacamayas, gorditas de cacahuate, tacos de aire o tamales. Y para beber, pulque, vino y, ¿por qué no?, ya en este punto de la noche, un mezcal. No te preocupes, el hospedaje está a unos pasos. La oferta hotelera incluye exclusivos hoteles boutique, hostales, casas de fin de semana, áticos, cabañas y más para dejarse envolver por el romanticismo en todos los aspectos. ¿Qué dices? ¿Te provoca la idea de explorar el turismo de pareja? Estoy segura que después de acompañarme en este ejercicio de imaginación, solo puedes pensar en una sola persona para vivir esta maravillosa experiencia, ¿cierto? Porque tu corazón es suyo y de nadie más. Dime, ¿a quién tienes en mente? ¿Yo? Yo soy Suseli Díaz, la teacher, y me encanta viajar contigo. Si deseas conocer más de nuestro México, ve los videos en la página de Facebook Mexicanos por España o en el Instagram Memorias de México MXE. Amigos, mi cariño, hasta la próxima.